hola mis queridos amigos de la descripción y de las Shokers NFT como están en los historiales les saludo y les traigo las actualizaciones más importantes sobre Takswap amigos este bote telegram ya lo había traído al canal y ahora les traigo las actualizaciones que son muy importantes que hace mucho no tenían este tipo de actualizaciones y la gente ya se estaba cansando de ver tantos vídeos y sin nada de noticias y nada de actualizaciones así que si no tienes aún una cuenta te dejo el link en la descripción del vídeo para que puedas empezar ya mismo a minar lo que es Takswap este bote telegram que ya le había traído al canal ahora las actualizaciones son aquí está esta opción que tengo cero por hora y me preocupa confirmenme si a ustedes también les aparece así cero por hora aquí un diamante que no sé para qué es es una nueva actualización y aquí seis vídeos lo que he visto desde la actualización se va sumando esto desde que se actualizó he visto seis vídeos ya pero antes de eso ya he visto millones de vídeos de Takswap como todos aquí vamos a poder conectar la billetera como ven ya lo tengo conectado la billetera de tom estoy en el ranco legendario y en el apartado tenemos la energía aquí también podemos ver stream le das clic aquí y le das a watch stream y te va a llevar a youtube y vas a ver un live en youtube y ahí van a pasar un código cada tantos minutos cada cinco diez quince minutos y vas a poner ahí y te van a dar de cien mil a doscientas mil monedas creo y en el apartado de busteo vamos a ver el bus tenemos el tapping guru que esto hace que se multiplique tus tap y ganes muchas más monedas por tap verdad así este es para llenar la energía multitas nivel 10 nivel 10 les recomiendo subir esto a nivel 10 por si acaso esto ya lo tengo súper leveado o gradeado ahora vamos a tareas aquí en tareas va a aparecer los vídeos que debes ver en youtube en mi caso ya no me aparece porque ya los vi todas y por lo general son de dos a cuatro vídeos diarios en youtube los ves y pones un código algunos no necesitan código y le das a cómo se dice confirmar le confirmas y te dan doscientos mil cuatrocientos mil monedas y si lo haces por varios días te dan dos millones de monedas extra sí o sí debes hacer estas tareas sociales que ves aquí todos estos debes hacer sí o sí como vas a ganar seiscientos mil un millón un millón de monedas y en el apartado de ligas también hay tarea como ven el místico aún no lo he alcanzado el místico cuando lo alcance voy a poder reclamar acá y me va a dar cinco millones de monedas en el apartado referido creo que tengo siete creo no recuerdo bien cuando tengo creo que tengo siete y vamos ahora al apartado de tom este es una nueva opción que han agregado amigos no sé exactamente para qué servirá pero aquí se construye lo que una ciudad algo así o un edificio construye administra creo que un edificio completa el retos y reclama recompensas y incrementa tu hidrote eso es lo que dice aquí recién como ven cuando termine esta hora seguramente van a habilitar el contador cuando termine el contador se va a habilitar ahora otro apartado nuevo que es este el dex aquí lo que vamos a hacer seguramente es poder hacer su app o algo por el estilo como dice si para hacer trades de criptomonedas directamente con otros o seguros descentralizados echendices y en el apartado de cuenta como ven aquí tengo siete referidos aquí está mi linda invitación y estos son mis referidos y vamos a ir acá en error vamos a dar clic para poder ganar más monedas no hay mucho que explicar aún lo que sí que estas nuevas actualizaciones van a ser súper importantes así que estén atentos a realizarlas y espero que no se me haya pasado nada si eres nuevo te va a servir demasiado este vídeo ya que explicó todos los apartados cómo funcionan y qué hacer así que los puntos más importantes ya lo he mencionado hacer todas las tareas sociales ver los vídeos lo más importante sería hacer las tareas sociales y ver los vídeos a seguir en su tele en su twitter y ver los vídeos de youtube que suben cuatro aproximadamente cada día y poner los códigos si te pide un código lo que vas a poder conseguir tanto en youtube como en canales de telera así que espero que te haya gustado subido el vídeo si fue así dale like suscríbete y comenta bye bye hasta la próxima